No sé cómo puede dormir tanto Se tumba ahí con su manta el tío Y ahí se queda La telita, ¿no? Está tocando cada cerdo, la verdad que vaya tela Muchos españoles Ismael Ryder 69, esto lo conozco yo No sé de qué, el zombie ring Ah, estos son gallegos, esto lo conozco todo Sí, con esto hacía yo Ry en Taken King Son majosos y más Son un poco fumetas Son de los míos, máquina Sí, pero muy Muy gallegos, de estos de así ¿Cómo Jimmy? No, a Jimmy no sé Más cerrado, con acento más cerrado No se denota Joder, a Jimmy se denota pero es más live No sé, tío, yo creo que... No sé si es porque son muy así como... Tienen la voz... Estos tenían la voz súper ronca así, en plan, por eso te digo Porque es como más exagerado Lo que sí, que los conozco a todos Yo es que tengo voz de niño De bebé Nada, tú sigue... Tú, Galio, le gusta que a Indica le gusta que le ayuden para que hagan muchas bajas y le suba al KD y ya está Vale, tonto, tío Es lo que quiere Indica He bajado 15 puntos de KD, esta es mi semana 15 Yo un 85, un 70, tío Hoy me encontré el Tenkash en la torre y tenía 5 con 30 y algo Buah, es menor de la tía, tío 5 con algo, madre mía, yo para llegar a uno... No, ahora no sale 5 Eso entra, tío, ya Eso... No sé, yo solo lo vi ahí contigo mal, hostia Esto tiene que ser famoso ¿Qué? ¿Qué? Nada, ahí, tío Vamos aquí, Galio Ahí estamos Madre mía, Galio, viene fuerte Izquierda No, ahí está tocado No, 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 aguanta ahí, Indica Indica, Indica Indica, Indica, ven aquí Galio, ponte una barrerita ahí Ponte una barrerita ¿Dónde estáis? ¡Adiós, Indica! ¡No, que mundo del sol, tío! Va a estar un poco perdido, Galio Unas 3 o 4 partidas, por lo menos No, no, ha sido culpa mía, ha sido culpa mía No, pero me está preguntando por dónde estamos Yo le estoy diciendo eso Que va a estar un poco perdido De primera Sí, un día... Igual un momento vamos a un lado, otro Hostia, vamos derecha Sígueme, Galio Sí, sí, voy, voy Aquí, conforme sales, apuntas al frente Mira, ahí hay uno Ten cuidado, pero no te pongas mucho Izquierda, nos rusea uno por la espalda Una piña, la piña, la piña, la piña ¡No, no, no! ¡Oye, tío! Está rota esa piña, tío ¡Pero qué piña más estafa! Está rota Bueno Eh, eh, ¿cuándo? ¿Dónde está? Aguanta, bueno Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo Te quiero revivir, eh Revive, Galio, reviva, indica Que voy con Pepos con la espalda Ahora voy yo No, 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 no Ir junto, ir junto, no separe, no separe ¡Hala! Como si están juntitos Te va a perder un poco Ni te hago bien ni nada, eh Le iba a dar con él, lo sé Que yo diría el cambio de arma Me digo, ostia, esto es el cañón de mano Mira aquí Mejor a su lado Cuando salgas de primera Aquí apuntando Y si no va ya decidimos Si van pa' izquierda, pues vamos todos pa' izquierda Si van pa' derecha, pues todos pa' derecha, sí ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Uno derecha, 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 derecha! Va, están derecha Va a colocar el... Estás plantando, eh Sí, sí, voy, voy contigo allá Voy No, no, no te pongas mucho por aquí, eh, Galio ¡Eh, eh, entra, entra! ¡Qué buena! Con apoyo, Galio Con apoyo, Galio En el balcón, en el balcón Entramos Desactiva, Galio Desactiva Voy, voy, voy Tú desactiva Yo, 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 yo Tranqui, tranqui Desactivada Buenísimo, ya Vale, chicos Eso sí, desactiva uno Lo otro Lo otro le cubren Y cuando Nos toca a nosotros plantar Lo que te decía en Dika Era que Si ellos, por ejemplo Vienen por un lado Pues ponen la barrera Dirección a ellos Y plantas tranquilo Vale Eso es, y ahí no pueden pasar Porque ellos tienen que... Si pasa la barrera, lo deshacerán A derecha A derecha, chicos Al fondo Al fondo, al fondo Ahí dos Uno nos da la vuelta, cuidado Miro, por izquierda uno Disparale Muerto, muerto Izquierda Vale, bueno Tristocadillo Buena, buena El otro está aquí, en pesada Al fondo, al fondo Derecha, al fondo Ahí, ahí lo tienes Buena Se cae Adiós Se cae Buena, chicos Buena La verdad Seguía el perro para atrás Y la madura No había salido También ¿Valió? Yo, sí, sí, sí Pero bueno, un ratito Mira, el Dika, cómo le gusta Va en derecha, seguro Sí, derecha, marca Mira, una barrera Ah, pero voy voy Ahí voy Garredita Aquí, adelante No, no, no te asome No, no, no te asome No, no te asome Voy voy, voy Tío Qué raro Qué raro No me ha dado tiempo, tío Nos están disparando por los dos lados Oh, chico Sorry, sorry Ahí lo tenéis En espaldas Bueno Jotas No, no, no. Si te hace. Aguanta que revivo allí. No, no, no. No, pero... Jones, tío. No se ha terminado. Se activa, se activa. Si no hay prisa. Vamos, vamos. A pesar de que he quedado vivo, tío. No me dispare, no me dispare. Uy, madre mía. Me he echado a la muñeco, tío. Estaba yéndome para atrás, te lo juro. No te pongas nervioso, Nika. Qué cagrón. Y digo, ay, que si... Estaba yendo el muñeco para atrás, cada vez más. Digo, a la tela, chico. Vale, a la uno. ¿Derecha? Venga, vamos. Como sé que te gusta la puta derecha más que... Madre mía, yo el PP. Hay uno, eh. No, no. No, no, no. Uno nos da la vuelta. Ese siempre da la vuelta. Me ha comido mi piña ese, eh. Tío, pero nos da uno la vuelta y estoy solo. En serio. Dale, dale, dale. Bueno. Tenías uno enfrente, Alex. No lo veo, tío. Detrás, 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 detrás. Joder, que la tienes. No le da. No, no le da tan lejos. Sí, sí, voy a reviviros. Joder, cómo lo has clavado tú. Qué buena indica. Tírate el pitomanco. En serio, tío, alguno. Claro. No, quedan dos, ¿no? Joder, tío. Joder. Joder. Joder, tío. Intenta resucitarme. Estamos ahí enfrente. Ahí enfrente. ¿Y cómo te resucito, tío? Joder, macho. Macho, pijo. Como es de esta tarde. Me cago en Dios. Macho, pijo. Yo qué sé, tío. Me pongo nervioso y lo tiro, tío. No sé. Tranquilidad, va. Venga, va. Lo mismo aquí, ¿no? Vale. Derecha Balcón Derecha Hay pocos ahí, ¿eh? No sé cuántos estarán, pero... Han colocado aquí, aquí hay un montón Pone una barrera a alguien No, me han matado justo Se ha ido, se va, se va Se va Queda uno detrás Joder, con la mierda de la ondita esa Entra, entra ahí Buenísimo Joder, cómo se la lía Esa activa, chico Mirad, dica, mirad para qué Mirad, dica No, pero por qué lo para ¿Por qué lo para? Que lo habíamos activado toda la vez ¿Por qué? Mirad, mi balde Tío, pero se llevaba anoche también, me lo dijiste Bueno, de anoche va fumado Ah, sí, ¿verdad? A ver Yo creo que el Jimmy llevaba mi balde Ah, no era el del pollo El Jimmy llevaba el del pollo Oh, se queda una gotita nomás No, por qué habla en pinche Buena gente Nos da la vuelta, nos da la vuelta uno Planto Planto Rayo Rayo Suban a esa flecha Tiene saltante Pues que se acerque ¡Va, te ha pillado con la flecha! ¡Va, te ha pillado con la flecha! ¿No? ¡Qué malo! ¡Qué malo, no! ¡Vamos, raval luminoso! ¡Vamos! ¡Vale! Buena Buena chicos, buena Creo que ya puede ¿Qué pasa con el Madrid? Creo que he metido el Madrid He metido el disco Que con una creo que ya puede acceder a la zona Y con tres coge el premio Ah, bueno, bueno Sí, pero ¿Qué va a ser? ¿Un chungo iba a ir a la zona con uno? Claro, tío No, no Vamos a probar Ya le entraré, ¿no? No, no ¿Qué digo? Que con acabas de empezar a jugar Esto es los nueve No, no Yo he estado jugando con Klaus Voy un poco a las rápidas Pero que no tiene nada que ver con esto, madre mía Es que aquí hay mucha volarla Aquí hay mucha ratilla Y eso también Bueno Tampoco Ratilla No hay ninguna diferencia con Destiny Uno de esos de las ratillas Pero bueno Si me han dado el mismo casco como 15 veces ¿A qué quiero este casco? ¿Hay nivel? No, no No hay ventaja de nivel, ¿no? No, no hay ventaja No, puede Como si te quedas jugando en azul O sea Vale, vale Jimmy, quita el vas con el cañón de mano ¿Te ha gustado? No, yo creo que no, ¿eh? No, no, no Es que en corta distancia hay pocos encuentros en este mapa Es la verdad Hay franceses A ver, si te tocan gente mala Sí que puedes aprovecharlo Pero si te tocan gente buena Que va, tío Es imposible No, yo creo que en corta distancia hay pocos encuentros en este mapa Winky Oye, tengo la primera incendia desde las 2 de la tarde ¿No, Winky? Ya, para arriba Madre mía Pobrecilla La machos La machos Hostia, vaya corona, ¿no? Sí, es un casco de lechicero Excepcional Vengo que dice uno Camarero, me gustaría invitar a aquella chica ¿Qué está tomando? Un Glenn Phillips de 15 años Pues ponganme Póngale otro hielo de mi parte Vale, aquí enfrente Sí En la cuerda Otra vez que la piña mal, tío Madre mía Eso es para... La mejor la que has tirado al techo antes Man derecha, man derecha Derecha, derecha Dejao uno tocado Para Jimmy Toma cuchilla Toma cuchilla Ojo de ahí abajo Ojo de pesada No, no Oh, gracias Me ha salvado la vida Oh, esa piña Buena, Garto Esa cien Jimmy, me ha salvado la granada Lo vi, lo vi Madre mía Ya está tocado por la granada Pero digo, le damos los dos Derecha Yo le estaba disparando ahí Me iré saltando No sé si era alguna bala Derecha Voy, voy, voy Ahora mismo siente amor Odio hacia ti Amor porque la has salvado Y odio porque juegas con punk El Jimmy sabe que lo quiera El balcón A la mierda este, tío Voy, voy, voy Que por aquí por el balcón Uno en balcón lo mata No, no, no se le ve No, no, no se le ve No, no, tío Haciendo el toque No lo veo, tío Muerto Buena, Galio Buena El otro está dentro Se va, se va por la pesada Buena Dica Joder, tío Todavía no he visto ninguno Va muy bien La mano esta de partidaje Me gusta mucho Es con el que juega Muy bien, tío Juega el primer fin A ver El buen diablo Y el de la órbita monta Son muchos Pero quiero llevar la multi, tío No Ay, se come la piña Se come la piña Se come la piña Se come la piña Ahí en el frente Buena Joder, tú Madre mía Madre mía Míralo Son muy maletas Mejor No, se ha jodido Mejor que sean malos No, yo solo como Un poco maleta ¿Derecha entra, eh? Sí Mmm, sí, ¿no? O vamos siquiera Vamos a probar un poco, tío Lo que caray Yo me asomo por aquí Por derecha Voy a mirar por aquí Va, entra, que están aquí Entra, entra Dos, dos, dos Están malos y quedamos Y quedamos izquierda Entra, entra Ya lo tienes Una Galio Vamos a poner Galio Te lo digo, tú Si juega mejor que yo Plantar, plantar, plantar Sí Que están aquí Está activada Ha puesto la barriga, tío Tiene espada, eh Viene con espada Viene con espada El que viene detrás Tiene espada Cuidado, Galio Buena, Galio Míralo, míralo Como el ha entendido ¿Quién estaba corriendo detrás de él? Ponela, ponela Ponela, ponela Que tiene espada Ponela, ponela A revistarlo No sé Creo que ha sido Jimmy Que estaba el de la espada Corriendo detrás de él Y Jimmy Saltándole por encima Ha sido buenísimo Eh, no No se han matado todavía una vez Eh Calla, que ahora No eres Gafi Van a matar a Ya te digo Seguro que a mí Derecha, ¿no? Sí No, están aquí No, izquierda No Sale, sale más, eh Cuidado Se han ido de la izquierda, eh Sí, sí Están de la izquierda Opa Me ha disparado uno, eh Bien, chico La pandilla está aquí Y mi carry back Está ahí Marca ya, eh Sí, sí Está ahí Sí, sí, está ahí No, bueno Joder, Jimmy Flota la flecha, ¿no? Cuando lo quieres El otro ha ido por detrás Que no nos maten Que no nos maten Que no nos maten, eh Ahora muere, tío Vale La polla Dios mío ¡Noooo! 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 Yo no lo había hecho Lo de la medalla, eh Has ilustrado la belleza de la destrucción ¿Te la había sacado alguna vez? Yo no, desde luego Pero el viciado de esta le indica que lleva unos 500 o 600 partidas No lleva tantas, pero 300 o 300 o 300, no hay unas 350, 300 o 350, no sé, no se va a tirar ¿Otro de Madrid? Es que hubo aquí unos del que va, que son todos de Madrid los hijos de puta Sí, no ha pesado todavía, ¿cómo va a hacer otro gol? Ah, va a tomar No sé que mi Vodafone TV vaya retrasado, yo creo que me lo he metido Cuando vivía yo en Granada, debajo tenía un que va, ¿sabes? Y... Y... Coge el pavo, pues nos enteró de que éramos sus vecinos Y nos dice que... Que se le daba la clave del wifi Y que nos regalaba que va ¡Olé, chaval! Te hubieras dicho, sí, 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 un par de vidas gratis y luego le cambias la clave A mi compañero el vici sí le dio unos cuantos, ¿eh? Se la dejó Y como... Quedaban ya un par de meses para irnos, creo que dos o así Y como... Cuando nos íbamos lo damos de baja Pues aprovechó y iba prácticamente todas las semanas y le regalaba uno ¡Joder, chaval! Pero que sí, que... Es que ya esto te estoy hablando de hace... Jimmy, ¿tú te has hecho el ocaso en Prestigio? Sí ¿Cuándo lo hiciste? ¿En este mapa? Sí, con... Este era el de... Piramidón Que parecía... La cámara de cristal Sí, piramidón Sí, piramidón Me hice ahí con el titán con doble granada ¡Bah! Es que hay daño de granada o algo, ¿no? Sí Sí Que sube rapidísimo Cada cinco segundos tienes granada Sí Y si tienes doble... Yo también... Hoy con close iba yo con doble granada, ¿eh? Yo es que no lo he probado Esta semana solo he jugado, así Después del viernes tarde Y jugué poco con indicado dos pases y ya está No lo he casado ni lo he hecho Que se ha sacado el... El close has sacado la ratilla Sí, lo he sacado hoy Sí, lo he sacado hoy Sí Hombre, claro Nos ha sacado la ratilla Y nos ha solado siete minutos, ¿no? Siete minutos, ¿no? Sí, siete minutos, ¿eh? Bueno, hemos hecho dos intentos Que el primero se ha salido un poco mal Bueno... Y el segundo Que tiene que ir a coger las pizzas y todo Que me han matado Hostia, este como... Qué gitano este con los oros esos, chaval ¿Qué es eso, chaval? Esto es... Esto es la nueva monarquía ¿Y este qué feo? Hostia... No es más feo que yo, ¿eh? Fíjate que es feo dentro Y es en pijama Y es en pijama Madre mía Chicas, si tira la piña no se asoma Joder, no se asoma, es lo que quiero Aquí, derecha, derecha, derecha Ese debería de morir Pero no muere Uno por detrás, izquierda, izquierda, izquierda Erecha, derecha, 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 derecha Perdón Vale, en Dica Voto... Buena Está plantando Voto otro Vuela Eh, chico, una ayuda Está un toque Sí, sí, yo también Vale, chicos Doña Que te apelauta hacer esa ya que verdad, tío A ver, baila, rica Una, dos, y 3 Y esa cruz, tío Ahí, ahí vais a la vez, tío Vaya, ahí vais a la vez, tío Me dice, hay... El... El... El fusion, tío, como alsongauki FUSIÓN así se ve a ver si se pega algo en el mundo de urgencia, ni dejas de empujar si, si que tal está tiendo eh, todos, todos, todos no, 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 si no, si no, si no, si no, si no me asomen ahora aquí, ahora aquí me asomen vamos, vamos, izquierda, anda vamos, izquierda rotamos está tocado uno rotación muerto, muerto, muerto Hostia, como atraveso por de espalda, chaval Yo lo he visto Bueno, me llevo a uno, por lo menos Se pira Hola, que muchazo, chaval Madre mía, vaya grado que tenemos aquí alguna Ha pasado uno, dos Están aquí, en izquierda Muerto Uy, me matan Oh, me ha venido de repente, tío No, 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 no Si, puta granada, como pinta Esa piña está muy rota, tío Madre mía, no se entera el pavo Y otro con pesada y no se entera Ya no sabía ni si paraba a mí o ni paraba al Gali Y encima con pesada, ¿sabes? Vaya tela, chaval, esta peñica Rota Bueno, bueno, bueno Vamos Vamos Van a estar otra vez campeando ahí, fijo ¿Qué me gusta? Perdona, Jimmy Que me gusta atrás, te he estorbao Esa viene uno, eh Me la tiro ¿Cómo me ha pillado ahí? Venga, Valio, vete, vete, vete No, 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 no Y estaba poniendo, pero se me ha... Espera, Jimmy A ver si... Jimmy Buena, buena, buena Voy a por indica, Jimmy Voy a por indica, ¿vale? Vale, vale No sé si me lo juega Va por detrás, por detrás, por detrás Ya, tío, ya Ya, tío, ya Buena, Jimmy Buena, Jimmy Viene en mi luz, eh En mi luz En mi luz No, no hay pesada aquí, hijos de puta Planta, 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 Andy Sí, a plantar No puedo plantar Ah, que lo tienes Sí, detrás, detrás ¿Qué ha pasado ahí? Que la que me estaba reuniendo justo Ahí está reuniendo un pepo Estamos juntando en ese momento a los tres Ya está Vaya, qué casualidad Es que he visto ahí como fuegos artificiales Eh, racimo He llevado la de la raíz que tiene racimo Como el hambre de crota ¿No te ha guardado el hambre de crota? ¿Es lo mismo? Sí, sí Derecha, 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 derecha Derecha Puerta ahí a la derecha Cuidada la cuestión Sí, sí, estoy jodidísimo Entro por las pardas con pesada, eh O sea, me ha Dijo de puta Con las cupulitas, tío Vamos, chicos Mika, lo tienes debajo, los dos Ya, lo están todos Vamos, Galio Buena piña, buena piña Entra Galio dentro Hay dos ahí, tío Dos No vaya a por ellos No, 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 no Estoy en tres, Jimmy Ahí Jimmy Ah, vale, que tiene uno Nada, nada Olvídate Había entendido Entra Ay Ay Qué putada Mira Baila, baila Que voy Es No, no, no Se está acabando Había entendido Entra, entra No, me he equivocado No, no, tú cuando veas Que en el simbolo 1 Ya hay dos Una barrera Cuando, por ejemplo Cuando Sí que está jodido Una barrera para revivir Cuidado, cuidado No se suméis, no se suméis No, no, no Allás, allá, no Allás, no Allás, allá ha llegado el último Y se ha llevado todo el fuego Siempre palmamos por estas mierdas Es esta Una piña ahí, tío Vamos, vamos, aquí Vamos, aquí Vamos, aquí Vamos, aquí Tres, dos Me podéis levantar Va uno, va uno Ojo Escaleras, detrás Dos Joder Madre mía Chato Me están poniendo Finas Piquitinas Joder, chaval La mierda ya De él Como lo odio Ah, mierda, mierda Buena esa flecha Indica, indica El suelo Voy, voy Solo que tiene una piña del suelo Me refería No te creas Ha sido un toque de vida Qué buena, Jimmy Dos puntos Vale, junto Vamos por culo Gracias, Jimmy Muy buena, chicos Gracias, Jimmy Qué grande, Jimmy Con la franja Bueno, sacala ahí, tío Cuidado, le tiene flecha No, eso es saltante Ah, saltante Vale Qué confundo, eh Buena, buena Qué buena Hay otro, eh Dispara, dispara No derecha Por derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Derecha Siempre le pillan a mí, tío Están abajo, indica ¿Cómo? Dale, dale No muere de uno, eh Oye, no, indica Oye, pero le viene a meter dos ¿Dónde está? Eh, yo estoy para revivir Está afuera con Jimmy, eh Se está pegando Vamos ¿Cómo está el gallego? ¿Cómo está el gallego? Vamos ¿Cómo está? Madre mía Pues queda lo tose, eh Madre mía, Jimmy Lo bajé a tres ahí No, sube Han tirado uno Jimmy No, no, no A Tonto no vamos bien, tío Vamos He entrado con mancolero Derecha marca Asaltante, asaltante Viene asaltante Tiros, siros, siros, siros Tiros, siros, siros Viene asaltante, chicos Asaltante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arma de la cara también Arma de la edad Corre Te lo digo Eso Coge de pesada, Jimmy Solo mate a uno, tío Dale, dale Apóyale 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 una barrerita Ahí, Galio Ya está, ya está Cuidado a la piña La piña La piña Vete, Galio Vete Ah, no es tarde Lo que dice de la izquierda En la entrada de la izquierda Se va Se va Apóyale Hasta luego Muy bien, eh, chico Vale, bailale Hasta luego Hasta luego Cuántas llevas, Galio Eh, perdona ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? Eh, ¿Dónde lo puedo ver eso? En que sol encima Llevas Que bonito Tiros Te metes en crisol Encima de Te metes en lo de El bossy Para jugar esto Y te pone el pase En crisol Elegí Y aquí encima Ah, tres Tres azules Llego Y la espira Es lo que sale encima Uy, mal equipamiento Destructivo Ya Claro Tendrás la hazaña ¿No? Sí Y los Emblemas Esos Que tenéis ahí Tan chulos Vosotros ¿Eso cuándo lo dan? ¿Qué emblemas? O el saloteo Ah, eso Este por El que llevas Indica por visitar La espira Y hablar con la emisaria Sí Y el del caballo Cuando Hace 7-0 Bueno Franceses Bueno, sí Los tontos Los tontos Les tontons Flingues Les tontons Es gales y sabe francés ¿Qué significa? Sí que va No Basta tú Con el inglés ¿Qué significa? ¿Te habla ahí con el spanglish? Que flipa ¿Qué? 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 Deben cuando lo oyes y hablas panchito también Es según como lo pillas Sí, no mames, no mames Ahorita es el mismo Mira como va Y si no, cuando se junta un ratillo con Claude Te empieza a hablar en andaluz ¿Sabes? Te haces ahí una mezcla No te paga las 12 Te paga las Las tantas Estas me suenan A mí no me suenan La verdad A ti es que te suenan Todos, cabrón Los tontons Con pistola Estás todos días jugando Y los raros que no te cruzas con nadie Ya está ¿Cuándo tú no juegas? Porque te has ido una semana a la parienta A veces ya que no estás jugando Tú Estamos en derecha Yojime Ah va Sí, sí, vuelvo y yo sigo Sí, sí, yo sigo Es que Jimmy con las multis Un pedazo de cabrón General es un pedazo Sí, sí, que estáis agachados Invisibles Con lo que no Cúpula aquí Se pone cúpula ¿Dónde? ¿Delante aquí? Delante siempre De la carga Ya está, siempre así Vale, vale Un grupo de música Siempre así Tío, ¿por qué se van agachando Salen en el mapa? ¿Qué ratilla? ¿Cuánto? ¿Se van a quitar? Sin pelar Es un enemigo Es muy malo, ¿eh? Que digo Es que a veces Se agachan Y cuando se están torrentos agachados No salen en el minimapa No sé por qué Ya, ya Pero yo ya lo había visto Por eso le tiran la piña Pero el pago ahora No, no, pero pregunto Que si eso es así O es un fallo O como es No, no, ese es el de uno También era No, pero salía parpadeando De vez en cuando Sí, parpadeaba Ahora es que directamente no sale ¿Derecha? Habla Izquierda Pues era más izquierda Más izquierda Por detrás, seguro Son maletas Uh, todos, todos, todos Somos malos, ¿eh? Espera, espera Somos malos, ¿eh? ¡Desciba! Somos malos Uff, estos tienen 0-10 Es que son muy malos Es que son muy malos No, 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 no No me quedo sin balas justo, tío No se ha terminado Malo, tío Buenas, chicos Yo no he visto ni uno todavía Es que van a ganchar Yo parezco de los importantes Yo para mi opinión le das bastante bien Bah, pero si no juego nada Eh, míralo Es que van a ir invisibles, tío Dos Es que digo Hay una cosa ahí moviéndose Estoy empezando el damor Está cantando Hombre, por fin Por ahí voy a tardar en pillarlo Está corriendo para abajo Así que imagínate La cama acaba, la cama Yo he visto Que rabio, que rabio Yo llevaba media hora corriendo detrás del cipote Y yo vi que estaba toda buena Y digo, bueno, espera aquí Algo un poco de tarasco Que cabrón Yo digo, ya, es que lo tengo, lo tengo Y de repente Pum, y bala Adiós No, ahora quiero subir un poco de tarasco Se baja un mincazo Eh, aquí, en balcón En balcón Apunta a balcón Cuidado que uno se mete por abajo Jiby Agachado Ah, hacerle a corralarlo ahí Anda No, Galius También tú Eh, cabrón Eh, cabrón Eh, cabrón De otro lado El otro Llevo media hora Detrás de ese Joder Ah, tío Qué mazo Te tengo Vale al buñar ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Se ha ido Nada, pues de mazo Desactivar Está desactivado, eh Desactivado, eh No sé Lo comento Lo he visto, lo he visto No, le voy a meter un francazo No, tío Eso es la polla Eso es la polla, eh Vailo Vailo Detrás del tío Me está desactivado Vaya tela Vaya tela, tío Vaya tela Me la has dejado bien Bien talentito, Andy A ver Ya lo mato Lo mato Y pone Galius No Igual, ahora la ha pillado contigo Galius Esta tarde estaba con el Ibai Que se la quitaba a todos El Ibai Yo siempre estoy de ahí Que cabrón Soy un puto pro player Me aborracha Soy un puto pro player Mami, güey No, 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 no Hola Hostia Uno a la derecha Qué fuerte Buah Este casi te lo robo otra vez No 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 Es por parmear hijo puto Toma Tira la vuelta Y quedándose a la vuelta El cabrón Son muy malos tío Es que hay que ver Son muy malos tío Es que si nos jodió Es para que le dame El empatear más complicado No hago eso Bueno, antes lo he hecho Es que va mucho Se me va a ir un poco allá No, se me va a ir un poco allá por fin una buena partida decente jugado gracias más de más de 462 por 10 han dicho en el poder ha sido dicen el bueno el gober puede que sea un poquito más 760 libros pero contando el contusión de caídas de un golpe más están reventando subido 10 puntos el cable esta semana joder pues yo he bajado 10 tíos De 0,27 a 0, o sea, de 2,37, 2,27 a 2,37. Pues yo he bajado, tío. Me viene el jugo del español. Qué pasada. Muy bien, Jimmy. Así me gusta. Veo que has aprendido bien, John. Aquí está ahí. Sí. Sí. El cálculo imposible este, ¿qué tal es el explorador? Nada, nada, nada. Es muy lento, tío. Nada, ¿no? Yo, si quieres un explorador, pues no quieres la multi. El que lleva la jazz va muy bien. ¿Cómo se llama jazz? Terrer de medianoche. No. Bueno, ese también va muy bien. Ahora se para, tío. El terror de medianoche. Llamamento a filas. El que llevo yo. Llamamento a filas y lo de la secundaria. No. Ah, coño. Tengo un directo puesto. Astur, Asturiano, dice el Wolf que lo invita al grupo, que se aburre, los renacidos no tienen Youtube y así, si son latinoamericanos y si tienen Youtube y tal, pero en la comunidad esa creo que es de Keep Up One, a no ser que tenga ahora en Play, pero era de Keep Up One Ahora han hecho Play Yep, yep, yep Pew, 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 pew Yep, yep Ojo que la Galicia se le ha ido la olla, ojo que la Galicia se le ha ido la olla A ver, ahora lo invita si quieres, que creo que no lo tiene agregado Si no sale Wolf Si no sale esconectado, cabrón Eh, ahora lo hay que ir a buscar, pero no está esconectado No está esconectado No está esconectado No está esconectado Es que creo que no sale, que está en modo ratilla Pero yo no lo veo, por lo menos Pero yo no lo veo, por lo menos No está esconectado No está esconectado No está esconectado Cebo, Pesada ¿Han cogido pesada? No ¿Qué voy a hacer, hijo de puta? Me haría un Pepo, eh Venga, chaval. Dale, dale, indica. Ahí hay uno. Ay, no, indica. Pon una barrera. Pon una barrera. Pon una barrera. Eso es. Y levantame, que es la suya. Dale, dale, dale. De que desactiva el chico. Venga, dale. A la derecha, eh. Tienes uno. A la derecha, detrás de la... Hola. No, no da tiempo. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo. No muy warries. Mira el gol, me manda solicitud de amistad recibida. Claro, dice que no lo tienes agregado. Yo no lo tengo agregado. Yo lo tienes agregado antes, tú. No, pero porque lo tendría en la otra cuenta. Que ya no usa. Vale, vale. Tiene dos cuentas. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Ya, chicos, eh. Qué pesados con las cupulitas, tío. Sí, lo digo, tío. No está un toque. Joder. Qué error. Bueno, que se joda, cabrón. No. Está ahí, eh. Ahí lo tenéis de frente. Voy a levantar a Jimmy. O sea, pero, 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 a ver. He entrado por dentro, tío. Está cabrón allá. Qué hablas? Dí casi estoy levantando a Jimmy, te he dicho. Pues nada, me han entrado, eh. Me han entrado y me han matado. He dicho, voy a levantar a Jimmy. Tío. Tenía uno ya. Habías tocado con la granada, tío. Ahí apóyame, nos matamos. Y luego estamos todos. Lo siento. Es que no me he enterado. Yo he visto a Jimmy ahí. Digo, voy a levantar a Jimmy. Apoyamos ahí. Luego le reunimos al Jimmy, tío. Pero si es que ahí me deja solo de amor, tío. ¿Dónde están? ¿Derecha? Derecha. Evita que planten, tío. Dos cubas han puesto la granada. Un apoyito aquí. Me sale otro. Qué pesados son con las cubas cubulitas, tío. Vale, otro muerto. Cuidado, cuidado. Indica, indica. La piña, tú. La piña. Te comen la piña. Está al toque, está al toque. Está levantando, tío. Y qué hago? No te bajas ahí, tío. En el balcón, en el balcón, en el balcón. Es un rival, tío. Tranquilos, tranquilos. Me pego un cuchillazo, chaval. Venga. 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 Buena, buena. Está con el veneno. Está en mi luz, eh. Está en mi luz. Arriba, Jimmy. Está plantando. Qué suerte, tío. Qué suerte, tío. Qué suerte. ¿Qué? ¿Dónde está, tío? Si no se le ve Están todos hasta ahí abastados, tío Dale, 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 su puta madre Ah, tocadísimo uno Me da la piña, eh Izquierda por la izquierda Y se va un pelo Son muertos a uno toque, a pelo, tío Muerto Qué guarro, tío Vale, jódete, cabrón, con el puto Pepos No, tío, no, alto al toque Al toque, 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 ahora sí con esa piña Estoy tocadísimo, tío, en dica, yo también Me va a matar, es que me va a matar Me ha levantado a Valius, tío Valius, ¿no? Apoya a la izquierda Claro, tío Vamos, Jimmy Digo, Galio Voy, voy, voy detrás ¡Eh! ¡Y me mata, tú! Vale, vale Joder Joder, tío, es que no son tan buenos Es que son un poco guarros y ya está Ponen dos cúpulas del tirón en derecha, tío Se han ido a la izquierda, a la derecha otra vez, eh Pues con el dica vamos y que no plante, hay que evitar que plante, sobre todo porque saben esconderse muy bien Va a coger pesada, eh, va a coger Tío, pero no puede ser, tío Al toque Buah, estoy, estoy jodidísimo Cáete, cabrón Tío, estoy jodidísimo, estoy jodidísimo Entra por aquí, eh, con super Desactivate, desactivate, si puedo Nada, nada No puedo ir Pezo Uff Uff Joder Yo me he tenido que tirar la super, tío, es que si no, ahí me reviento No pasa nada, si es para ganar, se tira, tío, mucho mejor Hostia, pero son muy guarros, ¿no? No, que... Por un doble cúpula es la pesada, tío Hostia, tío No son guarros, simplemente juegan así, ya está, tío Bueno, pues es un guarro, ahí ya Aquí van a estar todos metiendo, mira, en media Todos Juegan bastante tácticos Sí, sí, ha suenado Mira, mira, ese no... Si disparamos, ves, ahí está Ahí está Ahí está Entra por izquierda, entra por izquierda, eh Me creo de aquí en medio Vamos, vamos a sentarnos con Yuvi Ven, ven, ven Sí, 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 voy, 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 voy Voy, voy contigo Aquí hay uno tocado, chicos ¿Dónde estás? Una ayuda, una ayuda, que me matan Qué buena, tío Venga, va, chicos, venga, va Estás tres, eh Que podemos Vale, yo os he gastado súper todavía, hay que cuidar, eh Y nosotros hemos gastado una, ¿no? La mía Sí, solo una Tengo la flecha de Jimmy, de todas formas, o sea Hay que cubrir derecha, yo, en mi opinión Es cubrir derecha, porque... Sí, voy, siempre hacen lo mismo Te toman de la medazo, man, izquierda Viene, viene de izquierda, eh Pero sin morir, ahí quiero sumar a los sin morir No, he visto solo uno Dos, dos, dos izquierdas Vale, vale, déjales, déjales Uff, uff, uff Es que van a plantar Con una barrera, Galio, un sitiana ¿Dónde? Pues nada, ahí está, pero ya está, igual Están dando de no sé dónde, tío Desde el balcón te están dando, Galio Buah, tío Uno está a la izquierda, ¿dónde es, tío? En el balcón, en el balcón Es que no conozco, tío, joder Pensaba que no se... Buah, ya le estoy viendo Sigue ahí clavando, mira, izquierda Está en la bomba, justo, eh Ahí, ahí, buena, buena piña, buena piña Buenísimo Ahí lo que está preguntando Está a hacer es que te ando Ah, aquí tiene Franco Te lo he dicho, te lo he dicho No me he enterado, tío Lo siento Cuidado el Franco, Indica Levanta, levanta, Galio Y pon una barrera, Galio En cuanto te levantas Es el puto toque, tío Qué bueno Está reviviendo Asaltante Corre, corre, un poquito más atrás Dale despacio, dale despacio Dale despacio Está a la mierda, está a la mierda Eh, no tiene para revivir, eh No tiene para revivir Sigue, sigue con el asaltante Se lo ha acabado, se lo ha acabado de acabar Está 10 francos, eh, 10 francos 10 francos, a chucharle Buenísimo Vamos Está Jimmy con el Franco Detrás tú a chuchar un poco, Indica Eh, estaba esperando que se acabara Y cuando se ha acabado Ya me has dicho se ha acabado No, es cuando te he dicho Que se había acabado me refería Pues está Jimmy ahí Sí, es cuando el Franco Vamos a izquierda directos o No, van a estar esperando Pero vale Vamos a mirar Si ven nos dan una vuelta Marca, marca Vamos a la derecha Mira, ese siempre se sube ahí, tío Salí, 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 chicos Salí, salí Vamos a rotar Hay uno aquí en derecha ya, eh Hay gente Sí, mal toca, mal toca Al toque, tío Al toque, tío Coge del Franco Se ha quedado al toque Si tenés una piña, tiradla Ya está con las cupulitas, tío Hay uno en frente, en derecha Dos Me he tocado Oh, grande, Jimmy Esa es la buena Voy a plantar, chicos Voy a plantar, eh No, no puedo Asaltante Nada, me mata Va con un asaltante, eh Buena, Galius Lo he matado No me jodas, tío Quedan dos con super Tengo una piña, bendica No tengo, ah Quedan dos Ahí, ahí, míralo Ha revivido, ha revivido ya No, mi Dios No te creo, tío Tranquilo, tranquilo Tranquilo Son, de verdad, tío Sí, están ganando por la misma No están haciendo nada, tío Es que no están haciendo nada Simplemente se dedica a estar Siendo un tío de quietos parados Más somos izquierda, eh Vamos Vale, acúpenme A ver Derecha, derecha Vamos, que no planten, tío Que no planten, sobre todo No, me matan, me matan Me matan Me mando el toque ahí, tío Espera, hace que ve por pesado Tío, vamos Cuánto, Galio Eh, nada Cinco Mata uno Espérate, levanta a Galio, eh Tengo dos, tengo dos, tengo dos Tengo dos, tengo dos Voy, voy, voy Voy de atrás, eh Voy, voy, voy Vamos, vamos Veo aquí, eh Ah, asaltante, tío Asaltante No, tío Está tocado, muere, muere Tiene un pistolero, chicos Cuidado Está enfrente, enfrente Al toque, al toque Está al toque, eh Cuanto, aguanto, aguanto Está a la derecha, eh Ha revivido, eh Cuidado, granada ¿Quién coloca a ellos? Sí Sí Si no, anda aquí Vamos a estar nosotros aquí Bueno, tío Nada, están los cuatro Tienes a las cuatro No dejes que carguen, su Dale, dale, dale Venga ¿Dónde está, tío? No lo he visto Joder, no lo he visto Joder Qué buena la suerte Ay Venga, chicos, eh Nos queda super a nosotros A mí, pero Pero no La tira y ya está No pasa nada Vamos a la derecha A ver Tiene un pistolero también No hay nadie aquí, tío Al fondo Nada, tío Ese montón Oye, al puto, saqué, tío Planto, eh Sí Cojo pesada, eh Vale, no he montado Ese pistolero, coño Indica, si me da esas orbes Tengo la siguiente super Estoy muerto, eh Te lo digo ¿Dónde está? Detrás de la estatua Se va ¿Dónde está el orbe, Indica? No sé Aquí hay la pesada Tiene que estar ¿Dónde lo has matado? Vale, ya tengo Vale, vale Ya tengo super Ya tengo super Y Jimmy también Madre mía, Ronaldo Otro gozo ya Qué malo, tío Bueno, hostia Dos super, eh Tengo dos super Y ellos no Ahora defendemos Hacia dónde vamos Decir hacia dónde vamos Vamos derecha y alentos Yo me voy a asomar derecha, vale Derecha y... Y vamos, queda un pistolero, eh Vamos, vamos con Jimmy, tío No, hostia, ¿dónde me quedó la flecha, tío? No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Están rotando, están rotando Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Ahí había uno todavía, eh Dos aquí, eh Va, un alto, un alto Un alto, un alto Chicos, por ahí Por portón No se han dado vuelta uno Están todos aquí, tío Un apoyo Van a plantar, van a plantar A la izquierda Van a plantar Tienes que plantar, eh Si no plantan, se acaba el... Queda un minuto Si no plantan, ganamos nosotros No, Matiado Muerto, muerto, muerto Buena, Cali Eh, Aya, si es que te atras super Como fuera, hostia Aunque te vaya mal Igual, Aya Vamos, hostia Buenísima, buenísima, buenísima Ha tirado el pánico El pistolero del pánico Me lo ha tirado ahí, tío Qué partidas has hecho, chicos Perfecto Hijo de puta Hostia, he visto un Pepo Me lo he encontrado de frente Y no sé a quién le hago con el Pepo, tío A mí, tío, a mí Ha elegido Ha elegido hacia ti Y yo, bueno, me quedo Uff Uff, ha sido Eh, cinco, creo, Pabli Cinco, sí Muy bien, chicos Muy bien Bien, bien Está siendo Por lo menos Bien No hay que tener la calma Tío, había un momento Que hemos empezado Y digo No, pero no Son los nervios Pues que cuando Sí, grueso, grueso No, yo no es que nada Porque, ¿sabes qué me pasa? Yo me pongo más nervioso A mí decirme Vete a la derecha A la izquierda Porque es que si no Me pongo cargo No sé ni a dónde No, no te preocupes, Cali Nosotros Es que así No va a escuchar gritar Sí, lo de gritar es lo mal Pero no lea O se cae O se cae O tiene los moros O se cae O se cae O se cae Yo igual Y indica lo mismo Indica se cabrea mucho consigo mismo Es decir, cuando lo escuchas gritar No es porque está apagado con nosotros Porque está apagado con él Ya, ya lo sé, hombre Ya lo sé Soy un puto hater de mí mismo Lo siento Madre mía, hijo ¿Qué hay? ¿Acedazos, eh? O... Ah, coño, tío Me quedaron panado ¿Qué? ¿Cómo está? Y me tiras del grupo por la cara, ¿sabes? Porque es normal No por la cara, no Porque era el grupo Que pesado es este chaval O sea, ahora ya no va por como antes Que son los que tienen cinco victorias No, ahora va por Connected People La verdad es que no se ha mejorado Ahora voy Wolf Ahora voy Wolf A ver Que no te he aceptado a su instituto A ver, tío Está la partida aquí Bastante interesante La verdad Si te digo la verdad Galiut No sé cómo va Cómo te empareja Genial Ay, su puta madre Qué partida más asquerosa De verdad Con doble cúpula En las pesadas Y peor, tío Hostia, yo cuando le empecé Ponía en una cúpula Luego otra Estaba flipando Súper pesados la gente Hostia, la de cuatro titanes Poniendo cúpulas Alrededor de la bomba Puede ser La fiesta Sons of Maluma Hostia Pablo, esto está hablando Pablo En el chat ¿Qué? Nada, Pablo Que le está hablando en el chat Dice que Que le gustaría hacer un paso contigo Y un corazón A ver, cuando coincidimos Pablo, claro, tío Uy, estos tienen pinta de panchito Ay, no más Hijos de Maluma Madre mía Incas una ratilla Son soft Maluma Hijos de Maluma, ¿sabes? Sí, tío Vamos a apoyar los cuatro Con un aparato Este país me mola, tío Mira, ahora me llevo el mismo El Jimmy lleva a bailar Es mi hija, mía Es más Tómalo, gásselo Tómalo, gásselo Ahí está Mira, ese te ha visto en Dica Esa cojono ya Está arrancando la motosierra, tú ¿O qué es eso? Uy, espada Su puta madre Qué asco Ojo Ojo Amenazando ¿Qué hace con el arcón? ¿Qué hace con el arcón? ¿Se ha esquiado? En PvP Apunta, apunta de frente, chicos Ya, mira, pasa uno Se ha llevado la hora de la guita ¿Os veis? Balcón, balcón Izquierda, sí, balcón Uy, me caí Buena, Jimmy No había suelo ahí Cojo pesada, chico Eso fue un fallo del que diseñó el mapa Sí, sí, por supuesto Ahí viene faltando 10 metros de suelo Está a la derecha, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Los pies allá Muy buena Voy a por Jimmy No, a mí no me resucitéis No lo merezco Que te calles Te levantes Flagelate Lo que hayas que hacer Aquí, mira, Lousy Está fuera de la zona ¿Qué hace fuera de la zona? Está el toque Hola, papi Cuidado, ¿eh? Uy, está un toque Ahora sí Está un toque, tú ¿Qué? ¿Qué lleva? ¿Doble piña o qué? ¿Qué? Sí, doble piña He muerto dos veces Ahí a lo tonto Y no he matado a nadie Me ha matado a uno ¿Qué pecho te da el doble piña? Es una habilidad Es una habilidad Yo Yo también la llevo puesta Tío, que tiene alguna Me recupero Y me tiene otra en la cara Y ya fue como Ah, no La que no es que Esta es normal La que no es que La que no es que has caído tu suelo Es que faltaba El suelo En mi mente estaba ahí Cuidado, cuidado, chico Muchos, muchos Muchos, muchos Ese debería de caer La piña, la piña, la piña, la piña Esa Una indica Una piña Ojo 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 Que lagazo, chaval Que se me ha teleportado Dale, indica Lo tiene ahí Hala, toma Cuchillazo No, estoy muerto Si detrás indica Ah, no A tela indica Con la franco azul Se le mete un mochazo Te dejo que me hables por whatsapp Ojo Puto, indica Ya ha sido el cuerpo Pero la punta de la cabeza Pero lo he dado en el No, entonces Si, no, no Si, te lo deja Es que te lo deja Blandito, joder Que no era que era muy bueno No, son malos No, no, no No se entera Son malos De que estén haciéndolo De 500 formas de morir Esto, lo que sea Madre mía, tú Que farmeo Farmeo No farme lo bueno La hostia No te creo Mátalo, mátalo Yo le tiro Te me ha bajado la raza Te va bajando el KD El único, tío Ahora voy a ir Y te voy a hacer, tiba Nada más que por eso Por bajarle el KD El bitmeister Ahí está ¿Sabes? Andy Andy Meister es un niño de mi cole Y hasta el otro como viendo voz Con tu voz de un tío de fin Ves, el Jimmy sí tiene voz de niño Gracias Dale, dale, dale Buena, tica No mames No mames No mames, güey Que estaba muy tocado ¿Y dónde va esta piña? Ay, Angelico Angelico Buena, Galio Ahí robando bajas Esa es mi Galio Eh, chaval Pues si te metió medio cargador Ya, pero yo estaba detrás de él disparándole Nada, nada Nada Está aprendiendo bien en el Galiox, eh Racha de 5 Bueno, 6 Bueno, sí Pero esta es KD Que de KDA o algo así, ¿no? Que no es KDA realmente KDA, KDA Killing a seed Izquierda Han aprendido La lección Va al balcón No va al balcón Tira la piña Indica Tira la piña Tira la piña No, no, Indica Corre, corre Que me coge Indica Hacia autonombra ¿Eh? Volviendo a batir ¿Queda un enemigo? I see you Lo está plantando No, 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 no Está sacado de ahí A tu estrés se ha tirado ¿Eh? No, no, no Mira, mira, vamos a saltar Mira Pero como me he matado Como me he matado Falte Oh, sí Dámelo ya Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ah, no Resargué Gimia es una furcia barata Perra Perra Dile tu niga Guarra Dile tu niga Puta No lo han jodido My sister niga Oh, my sister niga Oh, my sister niga Niga Cállate Everybody Let's go Tiki 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 Voy a hacerme una triple Porque estoy Muy chulo Si, están aquí Puedo ver Si te la quieras Empieza a disparar Tú te callas toda la boca Su pala Saludo Oh, Niga Oh, Niga Niga Cuatro No, no No, no No, no No No, no 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 Va a ser perfecto que sea por una rocha de 10 Aquí Hombre Ya, baili que escondas pillas los pies Hasta onda Galiu, hasta onda Yepa, y la hostia Bueno, bien, bien ¿Cómo va a quedar el Madrid al final? 2-0 Ah, estás jugando por el equipo, eh Ha fallado Cristiano prácticamente 4 goles Perfectamente ¿Quiénes se han metido? Isco, los dos Joder, Isco Puto Isco, chaval Y le ha dado a Ronaldo como... De las 4 que ha fallado, han sido 3 pasos suyos Así que hay que quedarse solo contra el Joderero y tirarla al muñeco ¿Ya has visto el Messi? Sí, sí, al Chuchuli ese, Fofofoli Chichicciola Chichicciola ese Ha cambiado el nombre ya Chichicciola o algo así se llama Chichicciola, Chichicciola, eso es Es que vosotros os quedáis con el gol Y para mí así medio gol es el pase que le mete el Denis Suárez Pero bueno Es medio gol Pero el regate que le hace es una pasada Anda ya Puto anti Messi Puto fanboy de Ronaldo ¿Has visto el pavo ese Que sale en 5 urnas diferentes votando? Vamos ¿Qué dices? ¿No la habéis visto la foto? Es una foto en cada colegio en el que vota Joder Joder ¿Pero que votaba si o no? Yo que si Ah, eso es otro tema Ese es otro tema Ese es otro tema Ese es otro tema En Youtube En Youtube En Youtube Y la hostia ¡Hola! ¡Hola! Uf El emblema que llevas ¿Ese que es? Orgullo de Saladino Ese lo regalaban del 1 Ese lo tendré por ahí entonces Es que me suena En el depósito ¡Hostia! Y el vehículo Velocidad Punk Hostia ¡Ojo! ¿Cómo se llama mi vehículo? Velocidad Punk ¡Jajajajaja! Uf 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 ¡Estás sentada! $$%$$%$%$%$&$$%$$&$%$&$$%$$$%&$%$$%$ Abi es que me recuerda más un poco rollo moto moto y luego guarreo los bailes de las muertes es bueno este saber de iron man es muy gitano son buenos por qué les miras a las tías no sé tío apetecía yo no sé por qué lo te diría de esos monos y qué marca que sean más indican mejor muy igual tío no me interesa de negro derecha hola están ahí todos van lagado eh ya os lo digo ya van lagado si es que le tarda le doy la bala y a los tres segundos me sale el daño está activada van a gali no no tienes ganas con el lanza pepo chaval madre mía joder pero cuántas piñas hay oye como me mato tan rápido con la multi en un momento porque vas lagado lo mismo en su pantalla ya te había pegado ya tres balas no había pues venga vamos chicos vaya vaya aquí no hay playa aquí sí aquí también aquí también pasan todos eh pasan pasan están aquí están aquí joder tocadísimos eh buena buena jimmy vuelve otro para izquierda va a salir eh por el balcón tiene una piñandica si tiene que va a salir por el balcón buenísima buenísima jimmy buenísima chicos esta aquí ya el toque eh bueno el toque no ha tocado un pal laguero ¿lo has visto? ¿lo has visto tío? le pega las balas y muere a los tres segundos muy buena tío muy buena joder el puto ladero macho a la que no lo vi creo ¿dónde vamos? pues yo que se yo iría derecha pero bueno irme a derecha lo que digáis a mi me la chupo hay uno siempre aquí apuntando joder míralo joder uno uno no dos bueno yo he visto uno yo te digo al que me hostias tío es que me el número ese la puta mierda esa como pega ¿no? buena buena ayas no 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 van a coger la otra pesada seguro review a galio eh vamos chico indica la piña es que tanto que lo diga tío pues va a ser mío no como se recorte a jess la que se crea a jess lo he dejado tío lo he dejado que corra y que piense voy a llegar a la pesada naaa tío maldito mamahuevo mal paria Más tranquilo ¿Derecha? Izquierda Izquierda, izquierda, izquierda No, no, están todos Uno balcón, he visto Cuidado, Jimmy Cuidado, Granada Estás enfrente de todo Si hay una barrerita aquí, vendría de lujo Ponla ¿Dónde estás? ¿Dónde pillas? No, no, tú ponla donde pillas Pero ponla Eso es ¡Ah, este fue el toque, Jimmy! Me han cambiado, van a cambiar, van a cambiar Derecha, 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 chicos Han cogido pesada Coge pesada, Jimmy Cuál cagetio, ¿no? Hay uno con... No, no, no he dixo del bastardo, tío No se puede decirlo Buah, tío punto, punto No, tío. Ya no tenía el paso de sombra. ¿Alguien tiene que desactivar o...? No, tío. Tiene Pepo ahí, no puede ser. Vale, bueno, chicos, bueno. Nos ha hecho un poco el lío, tío. Hay que ir más rápido ahí, tío. Hay que ser más rápido que ellos. Pero va, estamos bien, ¿eh? Cabo de la puta, tío. Tú siempre que puedas, Galio. Cuando estamos ahí defendiendo una zona, una barrenita y así... Usa la cada vez que la tengo, se usará para cualquier cosa. Cuidado, cuidado, Galio, que te quedas solo. Hostia, tío, que se va a caer de izquierda. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Culpa mía, culpa. No, no, no. ¡Se fue el toque! ¡No mames! ¡Laguero! ¡Laguero! ¡No, no, Jimmy, no! No, 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 Jimmy, no. Ese debe de morir. Muerto. Muerto. Está bajita rica. Hay uno ahí, en fin. Hay uno ahí. ¿Cómo va? ay pero pero ayúdame pero que a dónde fuiste no tiene escopeta vamos a indica que grande indica coño indica te quiero calio está se quedó un poco más atrás perdona si jimmy no sé yo me lío así que no sé yo no cubrir derecha 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 de esta marca de esta marca chicos yo tengo aquí una de izquierda que está campeando pesada y otro por barco me van a plantar están plantando a izquierda izquierda barrerita aquí galio aunque tiene pepos tío si pasa o que una de mis hijos hay indicado al toque que buena jimmy apóyale desactiva indica desactiva no indica no tiene vida cabrón cuando si le quedan menos de dos barras no te da tiempo pero mientras haya todavía que no se haya encargado te da tiempo tenías todavía cinco barras bueno chico muy bueno chico muy bueno tenemos tres super aprovechando tenemos izquierda iría yo eh ahora hay que tirarse a la super antes de que se la empiecen a tirar ellos y van a esta ronda se muere planta 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 indica pero bueno 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 queda cuidado que queda uno con pistola con un golben no me mata cuidado 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 se la acaba se la acaba aguanta Aguenta, aguenta, no se lo aguenta ¡Vamos! Pero cabrón, no salgas, que estás contra uno Tío, pero estaba tocado Porque puedes revivir al titán, ¿qué hago? Yo dejo que revivo al titán Tú tienes dentro gente también para revivir Pero yo nunca revivo Soy un puto pro player, los pro players no revivimos Le he pegado por la vara No sé si Galio estaba viendo mi cámara Y no le he hecho daño Venga, chico, vamos Pasa uno Cubro derecha, ¿vale? Cubro derecha por si acaso Vale, yo me quedo Avisa, ¿eh? Vale, están todos allí Todos atados, todos atados Están todos atados Galio, super Voy, voy, voy Muerto Vamos, Galio ¡Vamos, Farido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parito! Ah, ya llegaste Ya está ¡Vamos, Farido! ¡Vamos, Farido! ¡Vamos! ¡Vamos, Farido! ¡Hostia, Farido! ¡Hostia, el primer intento, tú! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ah, qué susto! Que se ponía todo amarillo Está diciendo ¡Va el tanga! No pasa nada la Ayua ¡Vamos, Farido! ¡Ahorido! Nada, da igual Yo tengo, es que tengo engramas Yo tengo en la administración Tengo 15 cosas, ¿sabes? Es que es buena, es muy buena, ¿eh, chicos? Joder, Yini es un máquina, cabrón Yo solo he salvado una Que ha sido la de Yo solo he salvado la de Antes de los renacidos, esa con la super Es verdad, te digo Pero el Yini aquí con la flecha esa Ha sido la clave, tío Esa, la última Ha sido muy buena ¿Cuántos tenían de KD que decís que era bueno? La muerte ese tenía 248 Y el otro Es que no me acuerdo cómo se llama El Ipere 332 ¿Sí? Trofeo ganado Creo que el Warcraft ese era mal y yo Tenía uno Y el Kakulilla Eh, dos No eran tan buenos ¿Qué es esto, tío? ¿Qué puta paranoia? Pues esto es la tercera espira Exacto ¿Hablo con esto? Ah, no Con esto Sí, sí, sí Defínelo La tercera espira Mi juicio es definitivo Eh, este extraño lugar Cógele lo que te vaya dando Y ya Esta no me da nada Sí, háblale Dale, entregale siquiera la ficha Entrégale la ficha Tú dile Hola, soy Galius ¿Quieres probar mi pincho Moruno? Ya ves que lo que voy a dar Hola, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, vale Engramas De leyenda Esa sí te da ¿Qué crees? Esa te tiene que dar un engramas Hóblale Hostia, pero Qué paranoia es esta, tío Sí, espérate Cuando vea al final Engrama Vamos a ir Eh, casquito Y pistola Me cago en Timmy, no A ver, te puedo dar Adiós ¿Y ahora? Ah, más para arriba Vale, vale Sí, unas cuantas más todavía Por eso lo de Espira Sí, tío Esto se hace un coñazo Cuando se te buguea arriba Y tienes que volver Eso es verdad Es loco Alendika siempre se le buguea A mí siempre A mí se me bugueó hoy Con Con el punk este Vamos, oh, bolas de oro La pena no se le buguea Al punk No te vayas, no te vayas Olale Tu, gato Dice, oh, bola de oro Y pasa de la tienda Vamos, acusador Automático El automático Está muy seto, eh 2,38 Indica Vamos subiendo ¿Dónde lo amamos? Vamos, yo 2,36 Tío No, en la... No, en el emblema ¿Otra más? Vamos Sí, otra más Te queda otra Vamos ¿Dónde están? Hostia, qué guapo, ¿no? El bicho este Vamos Dime Ya hemos terminado Aquellos que tienen el favor Vale, dice Indica que le digas No te peles Yo los juzgaré ¿Qué te indica que no me peles? Mejor para todos No te peles Que no te peles Nada, aquí estamos Venga, taure, ángel Pero pone... Escúchame, pone el altavoz Está puesto el altavoz Ya está ovío Pues dile Que indica Que no te peles Que no te peles Que no te peles Chupara, cabrón Aquí me da Me da para elegir Sí, que no hay prisa Tranqui Sí, elige el que quieras El que quieras Yo cogi el sniper Como cuatro veces ¿Qué tiene Galio? ¿Qué te da para elegir? Explorador Pistola Que paso de pistola Y francotirador El francotirador Lo que pasa es que Lo que pasa es que Es que lo bueno son El cañón de mano Y el que te ha dado antes El automático Ya Es que el sniper No sé El sniper No uso mucho La verdad Yo no soy muy Pues cógete Cada vez que llegas Que te da Tres Para elegir Sí, generalmente Todas las semanas cambia Bueno, no voy a llegar mucho Así que tampoco Eh, ¿cómo que no? No, he llegado la primera vez Ya tienes Siempre te haces paro conmigo Galio También es verdad Galio, ¿le has entregado La fecha de facción? Eh, no Pues entregársela, tío Ahora, ahora voy Espera, estoy No, no Tienes que ha entregado aquí, eh Uh, me ha dado el emblema Entregársela Que te dé en grama ¿Cuántas victorias? Siete victorias Vale, tengo 49 chapas De esas Bueno, empieza a darle Oh, me acaban de dar Polvo de muso En grama 2,90 Sigue, sigue A ver, es que te dé armadura O arma Juicio Creo que te ha dado El cañón de mano, ¿no? Sí Ese va Y ahora la pistola Mira, menos Me ha querido la cogido Hasta ahí he llegado Pues venga, vamos Vente Madre mía Todo lo que tengo en la torre Hermano, tío ¿Hay más? No, no te metas Sí, sí Ahora queda lo mejor No te metas No te metas Pero es Jimmy Jimmy No, mete el meteor Que yo ya cogí todo Métete, métete, Galio Corre, métete, métete Que se cierra la puerta ¿Qué coño? Pero me estáis acojonando, tío Tengo 156 puntos Para subir el armero Desde las 12 que yo jugando Yo tengo para el armero 871 Madre mía Yo os juzgaré ¿Y esta qué te da? Ah, también te da Esta armadura Sí, pues elegí El casco está chulo Sí, lo que pasa Que el casco tengo Hostia, el casco está muy chulo A ver, los guantes Pero si te gusta Ese casco que lleva Coge lo que más necesites Coge lo que más necesites Exacto Mira, es que ahora mismo Necesito los guantes Mejor Coge los guantes De todas maneras Jugando partidas Te da armadura también ¿También? Bueno, te da ficha Es que juegas la semana que viene Te da ficha Ahora te ha dado el Eretic Que te habrá dado el otro emblema ¿Y aura novena? ¿Qué es esto? ¿Aura novena? Ya has llegado el faro Esta semana Sí, es el aura este Que tienes aquí detrás Ponte una fotito, Galio Nooo Un 20, un ET Un ET Una polla con la olla Pues chupala Si, hombre, ahora Si eso es lo que tengo yo aquí en la torre Estoy hablando con todos los que tienen A ver A ver Si no se ve Ya está Ahora, vamos a la torre Vamos Quiero hablar conmigo hasta el lado Hostia, tú Mira, Pegaso ¿Habéis visto a Pegaso ahí? Sí, tío Sí, tío Ve hacia la luz Muere Pegaso Vamos Vamos a esos Brazaquens Qué bueno, tío De puta madre Vamos 2,95 Ya Venga, chicos Bien, eche el farito ahí Rico, eh Muy bueno, eh De verdad Mucho Joder De puta madre, tío Hagamos 2,96 Vamos Sí Santo Ha sido un buen día, Galus Hemos echado de las ratas El alfarito Sí, sí, sí Ha sido un día productivo Espacio negativo Por favor, que me dé la katana ¿Esto es una katana? Sí La katana No, la katana es complejo ¿Cómo que no? Si éste tiene empuñadura de katana, tío Ah, vale Porque será otra Vale, vale No, a mí no me toquen los cojones Eh, tranquilo, indica Eh, tranquilo Eh, bajar, eh Así vamos a tener Ala, pues paro el directo Y queda regional Gracias por ver el video.